Muy buenas tardes, Alex Sandro da Silva, por favor, queremos saber cómo ha sido tu llegada acá en el club Jorge Wisterman. La verdad yo estaba jugando en Brasil, en la equipo de Brasil, y habría un convite de Thiago Leitón, que hoy es de la Comisión Técnica de Wisterman, si yo no quería venir a disputar la Copa Libertadores por Wisterman, y yo de momento ya dije que sí, hablé con mi clube, mi clube liberó sin problema alguno, y me regreseí acá en Cochabamba. Esta fue mi vinda para acá. Muy bien. ¿Y cómo ha sido tu desempeño para poder llegar al fútbol profesional? La verdad empecé a jugar con 15 años en la reserva de Ponte Preta de Campinas, y allá he hecho buenas competiciones, buenos campeonatos, me destaque, llegué a servir la selección brasileña, sub-20 de Brasil, y de allá me transferí a Vitória de Bahía, donde jugué tres campeonatos nacionales con 17 años. Apenas de allá fui contratado por San Pablo y San Pablo fue el mejor momento de mi carrera, donde nosotros campeonamos tres veces el campeonato nacional, y de allá también llegué a la selección brasileña principal de Brasil. Muy bien, y queremos saber cuál es el plato típico de Cochabamba que más le gusta. Lo que más le gusta de Cochabamba es la planchita, ¿no? La planchita, eso es el plato preferido de los cochabambinos y mucho más de los extranjeros. Sí, verdad, yo gusto mucho, y toda la semana que puedo, estoy siempre en un restaurante cenando. Muchas gracias. Dios bendiga. Gracias. Gracias.